Hola que tal amigos, muy buenos días, yo soy Jesús de Rodando por México y el día de hoy vamos a ver como darle el mantenimiento a la suspensión de nuestra motocicleta y como podrán ver es una suspensión de motocicleta Keyway Super Light y así que la vamos a abrir, pero para eso antes necesitamos entender que para hacerle un buen mantenimiento necesitamos nosotros de estas estructuras, de lo que es un cubre polvo, que es este un cubre polvo y de lo que es el reten, que también es este estas dos estructuras, voy a dejar aquí mi cámara GoPro para que veamos desde otra perspectiva esta estructura es la que se me acaba de dañar, que fue lo que me sucedió ahorita en el viaje que tuve de más de 800 kilómetros, así que es la estructura que vamos a cambiar y el cubre polvo, que es el que va afuera, es el que me habían mandado mal por eso este video lo tuve que volver a hacer y decidí hacerlo de esta manera sin tanta edición, sin tanto corte este es el cubre polvo pasado, ya está exageradamente roto como podrán verlo porque lo saqué y no importa, las estructuras que vamos a cambiar, no importa que las echemos a perder en las viejas, las que les vamos a quitar, así que estas son las nuevas, las vamos a dejar de este lado y ahora si vamos a comenzar por abrir nuestra suspensión, les quiero comentar yo esto yo esta suspensión, yo esta suspensión ya la había abierto, es decir, esta ya está abierta y lo tuve que hacer así porque tuve un error en el video pasado esta suspensión ya está abierta y no tiene aceite dentro, entonces vamos a comenzar abriéndola primero que nada lo que vamos a hacer es quitar el tornillo que está arriba o podemos quitar este tornillo que está arriba, que es el que va en la parte superior o podemos quitar también el retenedor que está en la parte de abajo que les parece si comenzamos con la parte de abajo para poder abrir la parte de abajo lo que necesito es una llave allen y lo que necesito también es que si lo voy a hacer yo de forma usted, es decir, sin las herramientas adecuadas necesito ayuda, para poder pedir ayuda, para poder quitar este retenedor lo que necesito es que alguien me ayude sacando esta estructura o estirando esta estructura lo más posible ¿para qué? para que yo pueda darle vueltas ahora sí a mi retenedor y entonces el retenedor ya sale de una forma más sencilla aquí está este es mi retenedor esto es lo que va a impedir que se salga la horquilla del brazo y tengamos un accidente muy canijo este retenedor, este atornillo como le quieran llamar tiene para abrirse con una llave allen de este lado lo podemos ver mejor pero yo les recomiendo que cuando lo vayan a volver a poner por favor le pongan silicón negro ¿ok? ¿para qué? para que no se salga por aquí el aceite una vez que nosotros hayamos quitado este tornillo de este lado va a salir muchísimo aceite tengan un recipiente para poder dejar caer al aceite va a estar saliendo aceite todo el procedimiento todo el procedimiento va a estar saliendo aceite por eso fue muy bueno hacerlo ahora en esta ocasión ya que está toda limpia ¿ok? entonces dejan caer todo el aceite y para poder hacer eso también lo que tienen que hacer es estar moviendo estar moviendo su suspensión estar moviendo la horquilla ¿no? así de esta forma como si fuera, no sé de esta forma lo van a estar haciendo ¿ok? así que va a estar saliendo todo el aceite de este lado una vez que sale todo el aceite de este lado lo que voy a hacer ahora es quitar este tornillo ¿ok? este tornillo que está aquí lo quito pero lo voy a quitar con mucho cuidado ¿por qué? porque este tornillo tiene un resorte dentro y puede salir disparado ¿ok? y como podrán ver aquí se encuentra este tornillo es muy importante ¿por qué es muy importante este tornillo? porque aquí como podrán ver tiene una junta esta junta tiene que estar en muy buen estado tiene que estar la cuerda en muy buen estado cuando lo volvamos a poner de nuevo por favor lo tenemos que poner muy bien muy bien aceitado porque es de vital importancia si esto no está bien ajustado en la parte de arriba entonces todo el aceite nos va a quedar en la cara se le va a salir de la horquilla la gente va a correr la gente va a llorar los niños van a llorar y entonces van a echar a perder su todo el aceite que le van a meter de vuelta ¿ok? después otra estructura que vamos a quitar es este cilindro este cilindro que podrán ver acá en la GoPro este cilindro pues básicamente va dentro de mi horquilla lo voy a poner aquí a un lado luego después del cilindro va a salir una rondana fíjense bien en la como van distribuidas las partes porque créanme que si se puede se puede salir y ya nos van a saber el orden de las cosas esta es la rondana aquí la tengo de este lado la rondana una vez que sale la rondana la otra estructura a la que le vamos a tener mucho y vital cuidado es el resorte de la horquilla ¿por qué quiero que le tengan cuidado al resorte de la horquilla? porque fíjense muy bien lo que pasa en una parte en la parte superior de la horquilla la separación de cada uno de los resortes por decirlo así es más corta en cambio en la parte de abajo es más larga es decir que tu horquilla tienes que tener mucho cuidado tu resorte de la horquilla tienes que tener mucho cuidado porque la parte más corta tiene que ir arriba y la parte más larga o de más separación tiene que ir hacia abajo esto no puede estar al revés si esto está al revés la precarga y la poscarga se alteran se hace un relajo vas a salir no sé no te voy a decir que vas a salir volando pero sí no va a estar bien distribuida y entonces va a haber un problemota tal vez a la vez de que haya una precarga y poscarga en tu suspensión entonces hay que tener mucho cuidado fíjate bien como la pones fíjate bien como la sacas no la vayas a cagar por favor porque si es de vital importancia que esto se haga muy bien una vez que sale esto y perdón que el cubre polvo se me esté saliendo o sea no está bien puesto como te había comentado yo ya la había abierto tuvo un problema lo que vamos a hacer es quitar este cubre polvo y no hay ningún problema si tú lo vas a cambiar no hay ningún problema que lo eches a perder lo que vamos a hacer es meter por aquí un desarmador plano e ir sacando el cubre polvo lo vamos a meter y lo vamos a ir sacando de tal forma que pues nos deshagamos ya de este cubre polvo este cubre polvo está totalmente echado a perder aquí tengo el nuevo cubre polvo como podrás ver está muy diferente los cubre polvo tienen un resorte que tiene forma de círculo aquí lo pueden ver el que quité ya no tiene ese resorte este si lo tiene este es el bueno este es el malo por este cubre polvo tardé en hacer este tutorial porque me lo mandaron un tiempo después me mandaron unos incorrectos yo abrí la suspensión quise hacer el tutorial me salió todo mal tuve que volver a hacer el tutorial de esta forma ok tenemos aquí nuestros cubre polvos entonces vale estos son los viejos los dejo de este lado acá dejo todo lo nuevo que no me vaya a confundir entonces ya tenemos nuestro resorte que ya sabemos como va la parte que va más abierta hacia abajo la parte que va más cerrada hacia arriba no te equivoques tenemos también nuestro cilindro que está aquí tenemos nuestro tornillo el que va en la parte arriba tiene un nombre se me acaba de ir el nombre pero lo tenemos de este lado y tenemos también nuestra rondana que va entre el tubo entre el cilindro y esto o sea va así después de aquí hay una cosa bien curiosa con la suspensión de la super light que la suspensión de la super light tiene tiene primero que nada un reten que lo vamos a quitar aquí es este es un seguro no es un reten aquí está este seguro no sé si lo alcanzamos a ver bien este seguro va aquí va sujetando el retenedor que va adentro espero que aquí se ve bien este seguro aquí va sujetando el retenedor y lo único que vamos a hacer es quitarlo con igual una herramienta que es este el desarmador pero plano punta plana y lo quitamos aquí tenemos nuestro nuestro seguro para que no se salga nuestro reten aquí está y ahora sí dentro encontramos nuestro reten está acá adentro este es el reten que va a impedir que se salga todo el aceite aquí tenemos el nuevo aquí está este lado esta suspensión tiene el viejo y yo he notado que en algunos tutoriales lo único que hacen es quitar la horquilla de forma fácil es decir nada más sale así sin hacer fuerza sin hacer presión sin hacer nada en el caso de la Superlight no sale la horquilla ¿por qué? porque hay una estructura que está adentro que impide que salga la fucking horquilla que impide que salga este tubo de metal entonces lo que tienen que hacer es algo más sencillo porque aquí ya no utilizan la herramienta de pico para sacar el reten lo único que tienen que hacer es jalar lo más que se pueda me voy a la GoPro y el retenedor va a salir ok le pueden dar unos golpecitos así no hay problema aquí está fíjense bien por eso no puede salir porque tiene estas dos estructuras de este lado ok tiene una rondana y esta otra pieza que impide que yo pueda sacar la horquilla sin antes sacar mi retenedor y ahora sí quito mi retenedor y aquí tenemos al desgraciado que me estaba causando todos los problemas en toda la rodada aquí lo tenemos ya me deshago de él y ahora sí fíjense bien después de aquí le sigue esta rondana esta es la suspensión de la SuperLive no en todas funciona así la dejo de este lado aquí tengo mi otra rondana pero estas son un poco diferentes como un seguro mejor dicho también va aquí y después de aquí tengo mi pistón que va por dentro este pistón va por dentro fíjense bien antes de continuar dentro de esta suspensión quedó otra estructura acá está esta estructura esto es el seguro del pistón este segurito va aquí entonces esto va de esta forma va de esta forma de tal forma que esto lo que hace es que impide que mi pistón se vaya hacia arriba y entonces la horquilla salga volando ok esto va aquí así básicamente entonces es muy importante todas estas partes todas estas partes sacamos el pistón y el pistón va a salir con un resorte como lo pueden ver aquí su horquilla como lo pueden ver aquí su retenedor perdón como lo pueden ver aquí su seguro perdón mejor de hecho como lo pueden ver aquí y va a estar haciendo esto esto va de esta forma aquí así ¿si? entonces el pistón no puede salirse porque lo está agarrando mi reten mi seguro vamos a ponerlo adentro fíjense bien aquí está esto va aquí así y nuestro tornillo o el seguro va acá así fíjense como ya no se viene mi pistón ¿ya vieron? ok es lo que es lo que da lata entonces si yo le quisiera esto dar vueltas apretarlo no voy a poder va a girar también el pistón ok si yo le quisiera dar vueltas va a girar el pistón por eso es importante tener una llave Allen que entre hasta el fondo y para yo poder quitar fácilmente este este tornillo entonces ya quito mi seguro y ya se viene todo por completo ¿sabes? entonces ahora que tenemos tenemos nuestro pistón nuestro resorte este resorte es bien importante porque este resorte va a impedir el impacto fuerte el impacto de la carga y precarga lo va a impedir este resorte es bien importante porque así no vamos a sentir el madrazo fuerte ¿no? en nuestra motocicleta entonces sí hay que ponerle muchísima atención a este resorte que tenemos aquí y ya tenemos todas las estructuras ya hemos quitado todo ya hemos quitado ya quitamos el retenedor ya quitamos el cubre polvo y ya le quitamos todo y todo el aceite salió por completo ahora lo que hace falta es armar esa suspensión pero para armarlo voy a hacer otro video diferente y quiero que se den cuenta de todas estas estructuras que acabo de quitar quitamos este el O-ring ya me acordé como se llamaba el O-ring que va acá arriba de la suspensión que va aquí metido ok quitamos también nuestro cilindro nuestra rondana que va entre el cilindro y que va entre el resorte el resorte el seguro de nuestro retenedor las rondanas que ya te he explicado que únicamente salen así como salieron quitando quitando la horquilla y sacando tanto el retenedor como estas cosas que están acá y las demás estructuras el seguro del del pistón el sujetador del pistón que es el que va aquí abajo este este tornillito que quite y pues ya el pistón como tal el resorte del pistón sable yo les aconsejo que armen estas piezas tal cual las van quitando para que no se les vaya la distribución de el orden de distribución mejor dicho y que no quede bien esta estructura que ya la habíamos visto va aquí metida en la suspensión va en esta parte en el brazo perdón en el brazo va metida pero va metida a presión va metida a la fuerza y va aquí esto lo tengo que meter con una herramienta con un como les digo con un desarmador pero eso ya lo vamos a ver cuando yo esté armando la suspensión así que este es el tutorial de cómo desarmar la suspensión de la super light yo espero que les haya gustado voy a hacer otro video porque no me alcanza la memoria y pues nos compartimos con ustedes en el próximo video de cómo desarmar mi suspensión y qué estructura necesito recuerda que tienes que conseguir exactamente el retén y el cubre polvo adecuados para tu suspensión y también necesitas el aceite de suspensión para volver a armar toda tu suspensión así que nos vemos en el próximo video y espero que esto lo hayas entendido te haya gustado y te pido una disculpa porque no lo pude hacer desde cero tuve un error cuando me mandaron esas estructuras ya la había limpiado y pues en parte qué bueno que lo limpie pero si tú lo vas a hacer que sea en un lugar donde tú puedas manchar y donde tú puedas hacer tu relajo porque créanme que pues sí definitivamente aquí si yo lo hubiera hecho desde cero hubiera hecho un desastre eso sí tenlo muy por seguro y pues bueno entonces nos vemos en el próximo video yo espero que esto te haya quedado más claro y pues yo soy Jesús compártelo suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo ya va a rodar bye